Vamos con la próxima información porque el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dejó en libertad condicional hoy al exdirector general de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA Manuel Rivas. El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional varió hoy la medida de coerción y dispuso libertad condicional pues al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses. El tribunal ordenó que Rivas no siga cumpliendo prisión preventiva y en cambio le impuso una garantía económica de 4 millones e impidiendo la salida pues al país. Rivas había buscado en distintas ocasiones la variación de prisión preventiva como medida de coerción. El exdirector de la OMSA está acusado de actos de corrupción y asociación de malhechores durante su gestión y que salieron a la luz a raíz de la muerte del catedrático universitario Junior Ramírez en octubre del 2017. Este es uno de los casos de corrupción de los últimos años que ha estallado en la República Dominicana y que se constituyó en una mancha indeleble en la gestión que está por concluir encabezada por el presidente Danilo Medina. Junto al escándalo de la OMSA también se produjo el de la oficina de ingenieros supervisores de obra del estado o ISOE donde también hubo muerte de por medio. Se suicidó un ingeniero para que se destapara todo este entramado de cortela, baja, asquerosa, sucia, repugnante, indignante en perjuicio del estado dominicano y principalmente de nosotros los contribuyentes. Pero también el escándalo de Brecht que ya ese fue un caso de corrupción intercontinental porque sus tentáculos no solamente abarcaron la República Dominicana. Este era el centro de operaciones estructuradas de la brasilera Odebrecht. De aquí era que se dividían, se repartían, se distribuían las coimas o esos fondos oscuros por concepto de esos escándalos de corrupción. Pero conjuntamente con esto también hay que mencionar el escándalo de corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar, el CEA, que también se llevó tres vidas de por medio. Pero conjuntamente con ese hay que mencionar también el escándalo de corrupción de la venta del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este. O sea, tú sabes lo que es, Caterina, vender un barrio con todas las personas residiendo en ese lugar. Eso lo hicieron funcionarios de este gobierno. Y que lamentablemente eso empañó, afectó en gran medida la imagen del gobierno del presidente Danilo Medina, que a lo mejor pudo haber tenido las mejores intenciones de hacer una administración transparente, a pesar de todos los procedimientos que se han encaminado para transparentar los procesos de las compras y de las adquisiciones en el Estado a través de estos mecanismos que se desarrollaron. Pero eso no sirvió de nada. No le valió de nada porque tenemos todos estos escándalos que se constituyeron ya en un sello negativo a la gestión del presidente Danilo Medina. Y hoy, con esa decisión de este tribunal de dejar en libertad a Manuel Rivas, el principal imputado en el caso de corrupción de la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, que se malversaron alrededor de 4 mil millones de pesos. Oígame, eso es mucho dinero. Y entonces ahora la justicia dominicana se despacha con esta desfachatez, este irrespeto, este abuso de la inteligencia de este pueblo dominicano, poniendo en libertad a este delincuente, a este corrupto, ladrón de Manuel Rivas, asesino, criminal. Eso llora ante la presencia de Dios por una garantía económica de 4 millones de pesos. Eso era lo que valía la vida de el buen amigo, catedrático, abogado y comunicador Junior Ramírez. Tampoco valía la vida de ese jurista. Pero tampoco recurso, tampoco valor, tiene este pueblo dominicano, esta sociedad, los familiares de esa víctima y las demás víctimas afectadas en este escándalo mayúsculo de corrupción. Yo no quiero pensar que ese es el precio, señores jueces, magistrados, ministerio público. Es un insulto a la inteligencia de este pueblo dominicano. Ese señor no debió salir en libertad. Debió continuar ahí, en prisión preventiva y procesado como lo que es un vulgar, corrupto, estafador, criminal, asesino, genocida. Porque una persona, genocida no es el que mata solamente millones o miles de personas. Es el que les roba también miles de millones de pesos al pueblo dominicano. Porque le está robando las oportunidades de tener una mejor salud, una mejor educación, una mejor alimentación, mejores infraestructuras, mejores servicios básicos. Entonces, ver esta decisión hoy, de ese tribunal, en un momento donde estamos en medio de una transición de gobierno, es un irrespeto de ustedes hacer esto. Debieron ser un poco más prudentes, guardar la forma. Han inventado de todo, dije, para poner a este señor en libertad. Primero era que tenía problemas del corazón, luego cáncer, luego hipertensión, luego otras enfermedades. Hasta que lo lograron, por fin, no. Dejaron en libertad. Pura y simple. O con esta garantía económica, con esta condición. Libertad domiciliaria. Pero va a disfrutar todo ese hidero. Esos más de 3 mil millones que fueron malversados. Y que no solamente fue él, porque hay muchos más implicados que tienen que caer. Pero como aquí está justicia, rastrera, bandida, charlatana, no se respeta, suceden cosas como estas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video